Soy de mar espuma Soy triste lamento Y soy una plumita Soy basurita Ganas al viento Cuando vine al mundo Y yo nací llorando Hoy, en el entonces Vivo llorando, vivo llorando Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando dicha, buscando dicha Contra los campos Buscando dicha, buscando dicha Sobre el dolor Rigo A bailar, a bailar Yo nunca he tenido ¿Quién? ¿Quién de mí se apiane? Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Ay, cuánta amargura Cien, por recordarme Cuando yo era un niño Ascoltan la agua Para bautizarme ¡Sí, no! Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando dicha, buscando dicha Contra los campos Buscando dicha, buscando dicha Sobre el dolor Sobre el dolor ¡Sí, no! ¡Sí, sí, sí! ¡A bailar, a bailar! ¡Al estilo de los charros! Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando dicha, buscando dicha Contra los campos Buscando dicha, buscando dicha Sobre el dolor Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando dicha, buscando dicha Contra los campos Buscando dicha, buscando dicha Sobre el dolor Soy como el ave que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando niña, buscando niña sobre los tambores